hola chicas que tal aquí estoy en mercadona en mercadona haciendo unas compritas que qué calor que hace aquí cuando te pones a moverte y está buscando productos de calidad a lo mejor no me voy a escuchar muy bien pero aquí llevamos el carro por cositas que nos hacían falta y reponerlo así enseñar un poquito así por encima el carro y ahí encima tenemos más más compras más compras pensaba un marido que íbamos a comprar menos y yo venía por unos productos específicos que venía buscando y nada pues aquí ya que hemos pasado la caja activos voy a a grabar porque la verdad que mirando los productos no no he tenido tiempo de grabar pero ya enseñaré los productos en un próximo tutorial nos veremos para dónde tenemos que tirar papá ahora para allá pues vamos a ir andando para allá es que dice mi marido que no quiere que le grabe lo voy a grabar espalda se ha puesto la gorra porque está el día de lluvia hemos venido hemos venido a una hora que no había mucha gente y yo por lo menos he comprado tranquila pero la verdad que llevo un dolor en la espalda ahora mismo así que vamos en busca ya de del ascensor hemos salido tarde no sé ni ni qué hora es tengo la boca seca no sé la hora que pues no tarda más no es no he desayunado nada más que mi leche de ahora vamos aquí en el ascensor aquí en el ascensor que resulta que no he desayunado solamente mi jarrita con mi leche de nueces que ustedes saben que yo creo que os lo he comentado y ya vamos a salir de a ver si no no se veía por el espejo del ascensor no me creo que me estaba hablando hasta luego aquí estamos en el aparcamiento porque no hemos traído el coche hay que ver la que se arma para comprar nosotros normalmente compramos online pero nos hacían falta unas cositas y yo quería venir aquí al Mercaduna que hace muchísimo tiempo que no venían y como está el día malísimo a estar día lluvioso mi marido dice voy a ir a comprar unas cosas que me que me hacen falta digo pues espérate que yo me tenía que duchar y ponerme mejor cara digamos me voy a quitar un poquito para que me veáis estoy sudando un poquillo pero la piel la tengo hidratada y con mi protección solar estoy muerta de ese ahora mismo voy a tener que coger algo para tomarme nada más que llegue aquí estamos cargando voy a poner un chaquetoncito de esos finos que me había puesto para la lluvia y te quita el aire y y voy a ver que lo pongo aquí hoy me he pintado los ojos como veis en azul pero me cayó un poco por la zona de abajo de los ojos y y he tenido que quitármelo y aquí estamos con cosas que se pueden perder porque son pequeñas ¿tienes más bolsas ahí papi? sí vamos a coger una bolsa donde a ver si metemos los productos estos que yo he comprado en una bolsa todo ¿sabes? no cuando tú puedas me da una bolsa y voy voy a intentar que lo que yo he comprado lo meta en en una bolsa si puede ser perdonad pero estoy moviendo la cámara porque a ver a ver y a ver si puedo aquí tengo compras ya lo enseñaré ya lo enseñaré no me he hecho para acá papá que yo ahora lo he hecho porque estoy intentando de poner para poner aquí la bolsa ¿sabes? porque me va a pesar que se me está cayendo ya porque la tengo cogida con la mano del teléfono de la cámara y y se valía aquí la que no bueno la que se arma pues si eso es lo que estoy intentando pero me has echado para acá producto y entonces no podía poner la bolsa porque lo voy a estropear porque son cosas delicadas y no quiero que se me estropeen vamos a ver cosas delicadas que no quiero que se me estropeen a ver ten cuidado con cosas pequeñas que que vaya a haber por ahí y me las me las chungue que me las chungue como yo digo ay 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 que me las chungue pues supermercado la leche digamos la leche no me he encontrado pero si mi marido con la bolsa abriendo en ruiz como has visto tú el abastecimiento está bien quitando la leche y lo he hecho quitando la leche ha habido de todo pero mi marido se ha dedicado al tema de la comida y yo me he dedicado a otros menesteres a otros menesteres esto ay puedes meterlo en una bolsa de allí tú has metido algo de lo que yo he elegido entonces está todo aquí bueno que trabajera de de supermercado menos mal que nosotros solemos hacerlo online pero hoy hemos decidido como no está verdía muy así como digamos está lloviendo pues digo es una forma de de movernos para no estar tordía porque el el está tordía sentada nada más que la faenita de la casa y esas cosas pues hace falta mover las piernas bueno pues lo que me he puesto hoy a ver si os lo puedo enseñar también doctor ¿qué quieres cariño? y ayuda aquí a mi marido a meter una bolsa dentro de otra tenemos tenemos los dos el brazo derecho que ha cerrado yo de la bandera que el otro día os comenté en el vídeo que tengo en el canal puesto de los camioneros pues tengo el brazo derecho pero es que mi marido también está moloso con el brazo con el brazo cogido pues nada aquí llevamos a los tontos a los tontos llevamos cuatro bolsas de esas grandes que se abren más la leche de almendra que he encontrado aquí que es de buena calidad si no no la compro y pues nos vamos a montar ya en el coche ahora cuando lleguemos porque tenemos aparcamiento pero eso no quita de que tiene aunque no tenemos el aparcamiento muy cerquita de de nuestro la entrada del ascensor está muy cerquita de lo que es nuestro lugar de aparcamiento entonces no tenemos mucho mucha trabajera en cuanto a en cuanto a mover mucho los productos pero hay que hacer algo vamos a ver aquí el cinturón la seguridad siempre no os montéis nunca en el coche sin poneros papi por favor me puedes ayudar a meter esto ahí que tengo la mano cogida estoy 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 con la mano cogida con la cámara termina uno que parece que viene uno de la guerra hablando de guerra madre mía qué palabra he dicho yo que no tenía que haber dicho porque esto más que hiciera mucha familia está haciendo lo que yo estoy haciendo ahora ay Dios mía pero es un dicho que aquí se dice como cuando estás cansada y vienes de estar de pie mucho rato y de marearte buscando lo que quieres y y todo eso pues eso lo llamamos nosotros la palabra que he dicho hace un momento así que ya estamos dentro del coche y y vamos ahí caminito a casa y que el señor nos acompañe en el camino también no nos cogen muy lejos la verdad que no nos cogen muy lejos a nosotros este supermercado pero tenía yo ganas de venir hace tiempo y y le digo a mi marido a ver si vamos a ir al Mercadona que tengo yo ganas de de ir a Mercadona y mi marido me ha complacido y el saber que estas cosas pues me gustan y entonces pues él me complace cada vez que puede y pues estamos pues muy cerca de ahí aquí a la derecha campos de curvo a la izquierda hay pisos y prácticamente no estamos demasiado lejos en el coche ¿cuánto tiempo podemos echar? minutos minutos y medio minutos y medio en el coche dejarse la distancia que que hay desde el supermercado a vamos a ver cómo pongo esto que y nada pues estaba enseñando el ausí que me había puesto pero ya hemos tenido que ponernos aquí llevo puesto fijaros lo que llevo puesto aquí en las cadenas que sabéis que tanto se llevan tengo dos cadenitas puestas y no me acuerdo cómo se llama yo es que me gustan los los minerales y tengo varios los compré de varios tipos de minerales y ayer esta mañana he cogido este y aquí con mis pulseritas mis pulseritas y me he puesto estos arcillos que hacía tiempo que no me los ponía están hechos de ¿cómo se llama eso del pe papá? de de tortuga ¿de qué? de concha de tortuga no papá esto que te dio un compañero del supermercado donde tú trabajabas sí es que mi marido ha trabajado en el corte en el corte inglés y un compañero pues le dio hueso de lubina hueso de lubina y tengo dos pequeñitos y me hizo mi hermano me lo porque mi hermano trabajaba en la joyería su taller que tenía tenía porque ha fallecido mi hermano pequeño y y también otra más grandecita y me hizo un corgante y eso pues lo tengo hecho por las manos de mi de mi hermano le dije anda a ver si me puede montar esto y me hago unos arcillos y mira porque quedaron muy monos ¿verdad? los corvinas no era por corvinas el hueso de corvinas ¿en qué parte de de la corvinas tiene estos huesos? tú lo sabes yo la verdad que no no lo he investigado tendría que ser la agaña pues voy a ver si me informo a ver en qué lado tienen las corvinas el hueso porque yo cuando no sé una cosa me gusta informarme a ver pues ya estamos en casa ya vamos a entrar al aparcamiento vamos de aparcamiento a aparcamiento así que si nos llueve no nos mojamos antes vivía yo en un piso que aparcábamos en la calle y cuando estaba el día sin malo pues teníamos que sacar paraguas pero es que aquí no tenemos que sacar ni el paraguas así que es muy cómodo la verdad pues aquí estamos ya metidas en en la oscuridad que os voy a dejar y nos vemos en el próximo tutorial porque ya no yo no no hay looks bueno chicas no os digo una cosa suscribiros porque es la única forma de que alguna marca se fija algún día en el canal y pueda yo hacer un sorteito y todas esas cosas bueno besitos a todas porque sabéis que yo todo lo que como en el canal es comprado por mí hasta luego